Espada antigua La Ancient Sword es el arma principal de Wander en Shadow of the Colossus. La espada antigua se usó hace muchos años para sellar a Dormin dentro de las tierras prohibidas. Wander, teniendo conocimiento del poder de Dormin, robó la espada para permitirle usar el hechizo prohibido como se menciona en el juego y revivir a Mono. La espada tiene la capacidad de recoger luz y mostrar la ubicación de los colosos activos sosteniéndola a la luz del sol para activar esta habilidad. La luz se dispersará cuando apunte lejos de la ubicación del coloso, pero esos puntos de luz se juntarán cuando apunte en la dirección correcta. Cuando está cerca del coloso, estos rayos de luz señalan los sellos mágicos en el cuerpo de un coloso. La espada es bastante pequeña, pero al igual que las otras dos espadas del juego, su poder para matar a un coloso aumenta a medida que aumenta la fuerza de Wander. En la dificultad normal, con la capa de la fuerza y la máscara del poder o la máscara de la fuerza equipadas, la espada antigua se vuelve equivalente en poder a la espada de la reina. La razón por la que se creó la espada de la reina fue porque, teniendo en cuenta la dificultad alta, las prendas de vestir se centran en las habilidades defensivas, de lo contrario sería imposible obtener una espada de tal poder. La espada antigua es la única espada que se ve en las escenas, independientemente del arma anterior que estaba equipada, con la excepción de la escena que sigue absorbiendo el espíritu de un coloso. Espada del sol. La espada del sol es la primera espada nueva disponible para el jugador, que se desbloquea al derrotar a cuatro colosos en Time Attack en modo difícil. Esta espada no tiene ninguna ventaja en términos de daño infligido a un coloso, pero su capacidad para recolectar luz es mucho mayor que la de la espada antigua y la espada de la reina. Incluso en la oscuridad total, la espada del sol brilla intensamente. La espada del sol es una referencia a Ico, ya que se pueden encontrar muchas espadas idénticas esparcidas por todo el castillo de la reina. Ambas espadas comparten la misma empuñadura de color marrón claro, con el pomo asimétrico y sin guarda transversal y una hoja con una punta ligeramente curvada. Aunque la espada del sol y las espadas que usa Ico son estéticamente idénticas, sus habilidades difieren. En Ico, las espadas son simplemente armas y no tienen otro uso que derrotar a las criaturas de las sombras y cortar cuerdas. La espada del sol también tiene la capacidad de recoger luz, incluso en la oscuridad total. Espada de la reina La espada de la reina es un arma extremadamente poderosa que solo se obtiene matando a los 16 colosos en Art Time Attack. Si bien el arma en si no proporciona ninguna ventaja al jugador en la forma de rastrear a un coloso, como la espada del sol, la espada de la reina puede eliminar un punto débil de un coloso en uno o dos golpes. Incluso un coloso como Malus puede ser derrotado con dos puñaladas completamente cargadas. La empuñadura de la espada comparte un diseño similar a la empuñadura de la espada de la reina que se encuentra en Ico, menos la cadena. La hoja en si también es similar, ya que tiene la misma longitud y ancho, y ambas hojas tienen una punta redonda, a diferencia de las otras hojas que se encuentran en ambos juegos. Sin embargo, vale la pena señalar que la espada de la reina de Ico está inscrita con runas que brillan intensamente en un ciclo constante, comenzando en la empuñadura y subiendo hasta la punta de la hoja, como si hubiera magia pulsando a través de ella. Además, hay muchas chispas y rayos de electricidad que rodean la hoja. Ambas características están ausentes en las versiones de Ken Sword en Shadow of the Colossus para PS2 y PS3, pero en el remake de PS4, Ken Sword tiene estas características. Si la presencia de la espada de la reina en las tierras prohibidas es solo una simple referencia a Ico o al canon de la historia, es tema de debate. En la versión de PS4, la espada de la reina se puede apilar con capa de fuerza, máscara de fuerza o máscara de poder. El resultado es un arma innecesariamente poderosa. Espada de Gormin La espada de Gormin es la recompensa por recolectar las 79 monedas de oro, el nuevo artículo coleccionable agregado en la nueva versión de PS4 de Shadow of the Colossus. La espada inflige un daño masivo, pero reduce la tasa de regeneración de salud de Wander. La hoja está envuelta en la esencia sombría de Gormin y contiene un ojo de coloso en la empuñadura. Cuando se sostiene para crear el rayo de luz utilizado para encontrar colosos, en cambio crea un rayo oscuro y enfocado de una sustancia idéntica a la esencia de Gormin. Localización Después de recolectar las 79 monedas de oro, la espada se puede encontrar rezando en un panel cuadrado brillante en el lago occidental del exterior del santuario de adoración, que abre un camino hacia el sótano del santuario. La espada se encuentra dentro de una roca oscura. Al acercarse a la espada, se puede escuchar la voz de Gormin. Sin embargo, no hay subtítulos que expliquen lo que se dice. Notas El ojo de la espada cambiará de color, de azul a rojo, si el coloso que se está combatiendo es hostilo o está atacando a Wander. Sin embargo, si el coloso no ve a Wander, el ojo no cambiará de color y una esencia oscura lo cubrirá en su lugar. Curiosamente, si está bajo el agua, el ojo desaparece. En el lado de la hoja está escrito espada de Gormin en el mismo idioma que Jorda y la reina hablaban en Ico. Si un intento de entrar en la cámara de la espada antes de tener las 79 monedas, no se cargará debido a que los desarrolladores lo hicieron para que cualquier intento de hacer trampa fuera inútil. La espada de Gormin es la espada más fuerte del juego, incluso más fuerte que la espada de la reina, como se demuestra aquí. La espada de Gormin debe desbloquearse en cada nuevo juego, aunque permanecerá en el inventario de uno al iniciar New Game más. Arco de flecha El arco y la flecha es el primer arma de distancia que Wander puede usar en su búsqueda de colosos. Está en posesión de Wander desde el comienzo del juego. Puede y, a veces, debe usarse mientras se viaja en la espalda de Agro. El arco tiene una cantidad ilimitada de flechas, pero no es un arma eficaz para matar a los colosos. La cantidad de daño causado es insignificante, y los principales sellos de un coloso deben ser apuñalados con una espada para que muera. Sin embargo, las flechas son útiles para llamar la atención de un coloso y para activar ciertos puntos débiles. Por ejemplo, en la lucha contra Zenobia, usar las flechas para llamar su atención es absolutamente necesario. Sin embargo, en peleas como la contra Malus, usar el arco probablemente hará que maten a Wander. En la lucha contra Quadratus, Wander debe disparar a uno de los puntos débiles, ubicado debajo de los cascos, para poder escalarlo. Si bien un jugador puede arreglárselas decentemente con modestas habilidades con el arco en el modo normal, es una necesidad apuntar rápido y preciso para el contrarreloj y el modo difícil. Las flechas no solo son útiles para luchar contra los colosos, sino que también son necesarias para recolectar frutas o colas de lagarto. El jugador puede mirar a su alrededor más fácilmente mientras apunta el arco, en lugar de usar la cámara del juego. Otro uso es comprobar si una determinada zona es sólida y escalable. Apariencia. El arco parece estar hecho de una especie de madera rosada y tiene alrededor de 4 cuerdas delante del mango, por donde pasa la flecha, para mejorar la precisión. Tiene una cuerda larga y plateada que brilla intensamente y es muy duralera. Arco antiguo. Es una recompensa por comprar la edición especial del remaster de PS4 de Shadow of the Colossus. El arco antiguo revela colosos sigilos de una variedad. Esto no es muy útil teniendo en cuenta que el arco todavía no hace mucho daño a estos iconos. Por lo tanto, la mejor función del arco es ayudar a los jugadores desinformados sobre los puntos débiles del coloso. A diferencia de las espadas, alternar el arco antiguo reemplazaría al arco normal por completo, independientemente de la flecha equipada. Arpón del trueno. El arpón of thunder es un arma de distancia que Wander puede lanzar al sello principal de un coloso para infligir un daño mayor. Es una recompensa por derrotar a dos colosos en Arctime Attack. El daño causado por un lanzamiento completamente cargado es aproximadamente el mismo daño que una puñalada completa con la espada antigua o la espada del sol. A pesar de que inflige un daño grave, el arpón sigue siendo un arma de distancia y, por lo tanto, no puede matar a un coloso. La barra de vida de un coloso puede casi agotarse con el uso del arpón, pero al final todavía se requiere una puñalada de una espada para matarlo. Sin embargo, al igual que las espadas y las flechas de destello, activará sellos menores con un golpe exitoso. La retícula que se ve al apuntar el arpón del trueno es diferente a la del arco tanto en color como en vir. Es verde y más circular. Se puede ver a Wander empuñando el arpón en las artes conceptuales de Hidrus y Pelagia, lo que sugiere que podría haber sido más integral para el juego principal al principio del desarrollo. Espada de vida. La espada vida fue una recompensa para preordenar la remasterización PS4 de Shadow of the Colossus. La Life Sword aumenta la tasa de regeneración de salud de Wander cuando se sostiene, aunque por lo demás es estadísticamente idéntica a las otras espadas del juego. Bueno, si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Adiós y hasta la próxima.